Hemos hablado en estas últimas semanas de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton, el rey de Inglaterra, que tuvo la precaución de asesinar o dejar morir o separarse de seis esposas, una tras de la otra, como solía estilarse en el cristianismo. Bueno, hoy tenemos una historia que da cuenta del arrepentimiento de Enrique VIII después de muerto. ¿Cómo se puede arrepentir? Y siempre hay la posibilidad de arrepentirse si uno tiene ganas, si uno tiene buena onda. Pero el cuerpo no acompaña cuando está muerto. El cuerpo no acompaña en general, el cuerpo nunca acompaña al arrepentimiento. Pero, contaré esta historia. En 1917, es decir, mucho después de la muerte de Enrique, un misionero británico que vivía en la China, leyó una biografía acerca de Ana Bolena, quien había sido esposa de Enrique, la segunda esposa, que había sido ejecutada en 1906 por adúltera. A la primera, Catalina de España, la repudió porque tenía ganas de casarse con Ana. No solo el repudió, sino que como el Papa no hizo mucho caso de todo esto, fundó el anglicanismo, la religión inglesa, cuyo jefe es el rey de Inglaterra, para poder casarse legítimamente con Ana. Pero parece que no le fue bien con ella. Ella le fue infiel, hoy creyó que lo era, y la mandó decapitar. Todo esto leyó el misionero británico, que se llamaba William Peckham, Peckenham, perdón, Peckenham. Y posteriormente fue canónigo este misionero. Al principio Peckham se interesó solo por Ana Bolena, pero luego fue estudiando con tanto fervor el tema, que terminó por convertirse en asunto central de sus investigaciones y en aquello que más le interesaba en la vida, la decapitación de Ana Bolena en manos de su esposo. Ninguna otra cosa le interesaba a Peckham. Cuando volvió a Inglaterra, recordemos que estaba en la China, se puso a rescatar la reputación de una reina muy mal comprendida y se propuso hacerlo a través del perdón de su esposo. Por eso no solo indagó históricamente, en busca de frases de perdón o momentos de arrepentimiento que pudiera encontrar en las crónicas por parte de Enrique VIII, sino que trató de toparse con algún fantasma, con algún fantasma que intercediera ante el fantasma del rey para pedirle un perdón postrero para Ana Bolena. Peckham no tenía ninguna virtud como medium, de modo que consultó, recuérdese que estábamos a principios del siglo XX, donde todavía tenía mucho predicamento el espiritismo. Así que Peckham buscó mediums para ver si lo podían hacer hablar con fantasmas del tiempo que estaba estudiando, que era desde luego el siglo XVI en Inglaterra. Peckham conoció a Miss Clegg, una medium que lo ayudó. En la primera sesión de las muchas que realizaron, marcó la pauta para las muchas que se realizaron en los años siguientes. Se acumularon hechos absurdos, experiencias dudosas, apariciones equivocadas. Parece que en una oportunidad, merced al llamado de esta chica, esta señorita Clegg, el fantasma de un viejo de pelo blanco. Peckham decidió que se trataba del padre de Ana Bolena y pidió al espíritu una descripción de Ana. Y el espíritu dijo que Ana era más bien regordeta y que entre otras cosas tenía manos muy bellas. Entonces, indignado, el misionero quiso golpear al espíritu, al que supo un impostor. Ya que la erudición del misionero le indicaba que Ana Bolena no podía tener manos muy bellas, pues en una tenía seis dedos. Así que le dijo al supuesto padre de Ana Bolena, este falso espíritu, el dedo que le sobraba a Ana Bolena impedía que sus manos fueran consideradas bellas. Bueno, este... Bueno, es discutible si se puede tener manos bellas o no con un dedo supernumerario. ¿Usted qué dice? A mí me parece que es lindo. Se parece que... Puede ser un dedo de más. Sí, además, sí. El famoso dedo que te sobra. Hay que ver la disposición, ¿no? Hay que ver dónde tenía el dedo de más. ¿Y qué dedo? ¿Y qué dedo le sobraba? ¿Era la repetición de un dedo ya dado? ¿O era un nuevo dedo? Era un dedo nuevo, un nuevo dedo. ¿Un nuevo dedo? Que no se parecía a ninguno de los otros. No lo sé. Interesante, ¿no? Qué raro debe ser cuando la agarraba de la mano, ¿no? Sí, entrelazaba... ¿Le sobraba un dedo? Esa sorpresa de que... que todos los dedos de Ana Bolena estuvieran siempre por fuera. Que cuando usted entrelaza una mano con otra... Claro. ...un dedo está primero, el que está primero no está último. Claro. Claro, claro. En cambio, Ana Bolena era dueña del primer dedo, del dedo de más afuera y del del otro extremo también. Y se le llamó mucho la atención a Enrique. Incluso, en una discusión que tuvieron, Ana empezó a enumerarle razones por las cuales quería casarse inmediatamente y llegó a seis sin cambiar de mano. Y siempre tenía más motivos, además. Bueno, el espíritu, antes de fumarse, y aquí viene algo muy bueno, este espíritu mentiroso, hizo una disculpa que me parece lo más extraordinario que he escuchado en las últimas 24 horas. Dijo que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor y estaba condenado a presentarse por la eternidad como quien no era. Un personaje extraordinario. Entonces, la médium explicó a Peckenham que no era su culpa la intromisión de aquel fantasma impostor. Al final, Peckenham comprobó que Miss Peck era excelente médium, pero que sólo convocaba espíritus equivocados. Así que dejó de ir. Igual es bastante espectacular que haya aparecido el espíritu. Sí, pero esto no es todo. En diciembre de 1922, Peckenham recibió una carta. Tres médiums importantes de Londres, Erick Norgeli, Frederick Blyde Band y Miss Hester Dowden, sabedores del interés de Peckenham, lo citaron para conversar. Le dijeron que a través de ellos iba a poder contactar a los espíritus según el método que los espiritistas la llaman escritura automática. Según este método, el médium, en trance, se transformaba en una especie de amanuense delfinado. Escribía en un estado así, medio mormoso, y en realidad la letra y los textos eran besiles delfinado. Se inició entonces en la casa de Hester Dowden en Chelsea una sesión y parece ser que el lápiz de Miss Dowden voló sobre una libreta de apuntes y quedó escrito Estoy aquí. Firmado Enrique VIII. No, bueno, pero no le va a creer a eso. La señora continuó escribiendo mientras los otros mediums, Kelly y Band, continuaban hablando con el rey. Le preguntaron al rey, al espíritu del rey Enrique VIII, si sabía si estaba muerto. Le dijeron, ¿Usted sabe, Majestad, que está muerto? El rey contestó, sí, lo sé, es horrible. Y siguió escribiendo el rey. Ya me está convenciendo. Siguió dictando. Y si quiero saber, dijo el rey, si saben lo que ha sucedido y por qué estoy todavía en un lugar oscuro. Con eso, Peckham creyó certificar que Enrique permanecía castigado por los crímenes que había cometido. Pero Enrique continuó, ¿no? Dijo que su hija Isabel, la hija de Ana Molena, que reinó exitosamente en Inglaterra, no significaba nada para él. Cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria, contestó que no lo podía creer. Parece que los espíritus solían andar, lo mismo que los personajes de los sueños, atrasados de noticias. No sabía que era. Para mí ahí se desbarató, no era. Luego Peckham hizo recordar a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final, por lo cual era conveniente que se arrepintiera. Le dijo, mire, que usted por más rique sea, si tiene que ir al horno, va a ir, ¿por qué no se arrepiente? Enrique se enojó. Con trazos muy gruesos, que es como escriben los enojados, escribió a través de la Medium, ¿no? Yo no lo oiré. Usted es un estúpido, un blivón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto. Aprovechando que estoy final. Me gustaría mandarlo a ejecutar, dijo Enrique. Ese es rey. Ese es rey. Para él a él. Sí, ya no hay dudas. Peckham explicó a sus compañeros, a los medios, a los medios de comunicación, que también hablan con los fantasmas. Le dictan mucho. Le explicó a los medios que Ana Bolena había dicho en el cadalso, a punto de ser separada de su marote, había dicho, Dios salve al rey. Y explicó que él, como canónigo, aunque hubieran pasado 400 años, estaba obligado a responder esa súplica. Pero por ahora parecía que no tenían suerte. Cada vez que hacían contacto con Enrique, el rey aparecía insultante. No quería salir de su oscuridad ni reivindicaba la figura de Ana Bolena de modo alguno. Generalmente, algunos meses después, y con gran esfuerzo, en una sesión pudo reunirse a Enrique VIII y sus reinas también a Gursi, que era ministro, a Tomás Moro, que también fue víctima del rey. Entonces, Pakenham vio que los espiritistas copiaban a cuatro manos voces del más allá. O incluso también reproducían golpes que se traducían en frases. se le dijo a Pakenham que Enrique VIII quería hacer público su arrepentimiento frente a sus esposas y a sus funcionarios. William Pakenham abrazó emocionado a los médiums y seguro de haber cerrado un hecho funesto en la historia, bendijo a todos los espíritus presentes y otorgó a Enrique el perdón. Más tarde, pagó, muy contento, la ayuda que le habían brindado a los espiritistas, sabedor de que ese dinero era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico. Está bien, se gastó bien la guita el tipo, ¿no? Después se fue a su casa donde empezó a escribir un libro acerca de este episodio que venía a clausurar la historia de Enrique con sus esposas. El libro de Pakenham se llamó La historia de los Tudor y aunque se publicó a mediados del siglo XX ya nadie se acuerda de él. Esa es la historia de Pakenham y de su intento de redimir a Ana Bolena y perdonar a Enrique. Y no, dedicamos esto a Swedenborg que nos trajo esta idea de que los muertos cuando mueren creen que están vivos. Se me ha de embolsar había esto porque fue al cielo. Bueno, también le podemos dedicar a este fantasma tan simpático que estaba condenado a ser siempre un impostor, a presentarse siempre como uno que no era y se lo dedico porque me identifico bastante con esa persona. Sí, yo también presento como uno que no soy. Y también a la Medium, a la primera, a la que tenía poder pero convocaba siempre al espíritu equivocado. Estaban hablando de Enrique VIII y se presentaba por ejemplo el mariscal Rommel que ni siquiera había muerto todavía en aquel momento. Así que, mire. Bueno, hemos ido a la discoteca, encontramos algunos discos de aparecidos y de perdones y trajimos el clásico No te perdono más por Agustín Irusta y Lucio de Mare, es decir, el trío argentino con el silencio en este caso de Roberto Jugasó. Gracias. Gracias. Gracias.